Y ahora sí, desde mi chispría, somos Norteño, para el Perú y el mundo. Al lado donde yo vivo, hay una chica muy bella, al lado donde yo vivo, hay una chica muy bella. Pero qué mala suerte saber, que ella es señora casada, pero qué mala suerte saber, que ella es señora casada. ¡Voy a ver esto para el carrasco, allá en Lima! ¡Gózalo, gózalo! Digo solo pensando, que ella ya tiene dueño, pero la sigo amando, porque siempre yo la sueño. Sufrá el saber, que nunca podré, quiero saber, que sí la amaré. Sufrá el saber, que nunca podré, quiero saber, que sí la amaré. Oye, Beliceo Vázquez, goza, goza tu canción. Al lado donde yo vivo, hay una chica muy bella. Al lado donde yo vivo, hay una chica muy bella. Pero qué mala suerte saber, que ella es señora casada. Pero qué mala suerte saber, que ella es señora casada. Y un saludo, para Calixto Salvador, allá en tuve. Sigo solo pensando, que ella ya tiene dueño, pero la sigo amando, porque siempre yo la sueño. Sufrá el saber, que nunca podré, quiero saber, que sí la amaré. Sufrá el saber, que nunca podré, quiero saber, que sí la amaré. Sufrá el saber, que nunca podré, quiero saber, que sí la amaré. Sufrá el saber, que sí la amaré. Y en curcas frías, para Calixto Salvador, destino, hoy es de Juan Azulpo. ¡Eso! ¡A la Niva en Córdoba! ¡Y ayer San Jorge! ¡Gosa, goza!